¿Qué ha pasado con el tema de la seguridad? Hay muchos esfuerzos, pero pocos resultados. Hay muchos detenidos, pero pocos consignados. Eso, si no cambia, pues algo estamos haciendo mal. Se ha hablado que es la nueva ley de justicia penal, se ha hablado de que no me toca a mí como municipio, le toca al Estado. Y la verdad es que con mucha pena vemos que este tema crece. Entonces, yo creo que esto lo único que hace es reiterar el llamado a las autoridades y que entiendan, los ciudadanos estamos preocupados, los empresarios estamos preocupados, todos estamos preocupados, los empresarios están ocupados, están haciendo muchas cosas en ayuda, pero no son ni los responsables, ni tienen la autoridad, ni son la autoridad para ejercer que se cumpla con la ley. Ellos son los que tienen que hacer, las autoridades son los que tienen que hacer cumplir la ley. Entonces, si la iniciativa privada tenemos que hacer algo, autoridad, díganos, díganos qué hacemos. Todos queremos hacer algo, pero lo queremos hacer al mismo tiempo, al par y paso con lo que se debe de hacer en el tema legal. No podemos tener esfuerzos si hay aplicación de justicia, eso es tirar el dinero. Entonces, una invitación a que nos llamen, aquí estamos, nos abran la puerta, nos sentamos. ¿Qué hacemos? Tenemos que hacer algo. Ya las cosas están sobradas, que están fuera de algo controlable, y seguimos nosotros, por un lado esperando una solución y por otro lado ofreciendo, ¿qué hacemos? Bueno, aquí también la preocupación fue de, y pues que se planteó aquí al titular de Fiturca, es cómo lograr contrarrestar, ¿no? Y que esto no afecte al destino. ¿Hasta el momento cómo está la situación? Pues yo creo que, yo creo que ese es un segundo apartado, porque como se ha dicho mucho, le afecta al destino, pero afortunadamente lo que ha pasado en su gran mayoría no es un atentado contra el turista. Al parecer, y lo que se ha dicho informalmente, es que son ajustes de malos contra malos, y que no ha logrado trascender al turismo. Pero sin embargo, si bien es cierto que nosotros vivimos del turismo, lo cierto es que también hay una base de ciudadanos de todos los días que requerimos esos elementos de seguridad básicos. La seguridad es el principio básico de derecho humano. Bueno, entonces, si bien es cierto que el turismo es muy importante, pues la parte ciudadana es más importante todavía.